¡Eres, tres, 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 dos, uno! ¡Mátalo! Ganar que no es una hazaña, porque cuando rapeo tus ojos se empañan Pero la verdad, yo soy Abraham, mi hijo Isaac, vamos camino a la montaña Ya sabes lo que sigue, que este es el sacrificio que nadie le impide Claro, en el momento, o parto tu cuerpo en dos o la tabla de los mandamientos En esta ocasión, o te parto pa' presumir sabiduría, no soy Salomón No, en el momento, en el beat, aquí yo soy David, edifico mi templo A ver si tú la entiendes, pero este rapero no creo que me sorprenda Porque este rapero solo quiere tumbar mis dientes, y no es ley entre los noventa Lo que voy a provocar es dolor en tu voz, para enseñar que también cierra el hocico el lobo feroz Y por eso es atroz, es cierto es Salomón, pero hoy yo tan solo vine a partirte en dos Y encima, piensas que tu mente reflexiona, que eres el mejor y que dominas el idioma Idea más esta persona, por eso la montaña no es nada, enfrente de Mahoma Tú quieres ganarme, no puedes, no me engañas, no tienes talento ni para ir a España Este me habla de lasaña, si yo soy el gato gordo, me comlo la lasaña Esperad que nunca puedes, son todas respuestas, para que veas que es sentimental Porque lo mejor de un rapero, al rapear, siempre es al momento, improvisar Un aplauso para que rey, que pedo Se viene a la puerta, se viene a la puerta Ok, DJ suéltame el beat Y va dando la mano arriba y saltando, que se te va a poner castor Hey, la mano arriba, que se sienta mal y se va a poner castor ¡A huevo! Quiero, 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 una mano arriba y cae Quiero, 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 una mano arriba y cae Esperadamos en... 3, 2, 1, let's get it Parto, siempre lo rompo encima del rombo Yo sé de la forma de matarlos, como yo sé atacarlos, desatacarlos Solo partirlos y la clavo en el bombo Otra bomba de forma en el drag Solo se conforma de forma normal Cuando este detona, de todas las naciones Causo mal, más de mil detonaciones que suelen mostrar en el drag Solo que yo que he conseguido, solo con el contenido Solo tú lo ves perdido, en las compas yo he conseguido Cuando converso, converso nidos O solo converso vivos A veces de la forma en que te digo Te rimo pa' matarte El estilo que denigro pa' sacarte A veces leo de un libro Cuando he tendido pa' matarte Le traje un mensaje letal Que deshace en el drag cuando puedo pegarle Tienes una forma que te quieres elevar Mas no puedes despegar Yo sé cómo aterrizarte El que hace sin arte Solo se deshace con frases pegarte Porque eres el once Que no he conseguido Pero yo soy en la torre para derribarte Checa cómo conecto sobre el micrófono Mi bro, le voy a conectar Mas un, dos, dos, tres Era bueno cuando sabemos todos que no Holy fuck ¿Qué es lo que contó? Que a los celos aterrizó Y no se erizó Cuando se erizó Del eriz A quien le pega de prisa Se volvió a subir al avión Trata de conversar Y no tiene improvisación Al que conecta letras Conectar de verdad Eso es una ocasión Yo le digo que sí Y él me contesta que no Cuando todos sabemos que eres Garfio Pinche gato huevón A los del saldillo A los del saldillo los brinco pa' la campana Pa' que conozcan la rama De cómo se quema ya la marihuana Y cómo ustedes piensan que pegaban No hay nada Solo tratan de ser buenos Y son buenos para nada Última Holy fuck No las pienso Que contesto sucesos dentro Que no quiero hablar Porque seguramente piensan Soy maestro del verso Arrojó los versos vivos Que vivos Te los devuelvo muertos Para que tengan sus nuevos cruces Y revivan como cuerpos ¡Tiempo! Ok jueces A la cuenta de 3 2 1 ¡Tiempo!